Doña Juanita, ¿qué andas haciendo? Sí, limpiando los flores, limpiando las flores, quitándole lo que están más viejitos, para que retoñen más. Ahorita el tiempo del agua es donde retoñan más. ¿Y esto todo esto usted siempre lo ha cuidado? Sí. ¿Lo ha cuidado? Sí. Esa ojita solo es adorna, ¿verdad? Sí, solo es adorna. ¿Pero eso está lo sembró o su esposo lo dejó sembró? No, yo. Mi hermanita. ¿Cómo están, mi hermanita? Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola, chicos. Dale, uniforme. Uniforme. Hola, Miguelito, Gairo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? ¿Están jugando? Ahí están. Allá miró a tus amigos. Sí. ¿A qué dónde quieren salir, muchachas? Allá están jugando el canica. ¿Están jugando? Ah, bueno. Canica. Ah, bueno. Como el no le gustó, salía el no bebé. Ajá. ¿Está, Meli? ¿No estamos a contra los acá? No, ¿qué? Dale la silla que mamá ahí. ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Sabes que aquí no los van a perseguir a ustedes? ¿Por qué, doña Bonita? No, ni de vez ni de hoy. Como me salió mi lavada. Ajá. Y... Cabal me dejé. Cabal, ahí en la tienda había la señora. ¿Qué señora? La que como... Ah, la rival de doña José. La que como aleja. Sí, la... Así. Para la vida, en serio. Sí, allí. Cabal en la esquina de aquí. ¿Qué hará aquí? ¿O tendrá familia acá? ¿Sabes cómo una señora estaba allí platicando? Ah, sí. Yo mejor me hice con que no la... Hasta miedo de la voltear a la doña Juanita. Perdón, pero seguí mi camino porque no va a ser que también me mira. Ah, yo olvidé y me... Ah. Sí, porque usted ya dijo que la había... Que la había maltratado. Sí. Sí. ¿Pero ella no la vio para nada? No, porque estaba así de lado. Yo sí la vi. ¿Y qué andará haciendo eso? Buscándola, creo que a doña Bonita. En busca a doña Juanita. Yo le dije ya la, ya que le escondeo. Yo le dije, mamá, fíjate que la señora... Que... Como maltratan antes. Aquí andaba. Uy, mía. ¿Qué está haciendo aquí? Me... Sabé, le estoy diciendo yo. Ay, sí da pena. La pena. A mí me vale la pena, porque... Si veis, no se miden para lo que... Lo que... Lo que encuentren. ¿Me vio cómo agarra al señor? Sí. ¿Me vio cómo lo trata y cómo lo agarra? Ya, ya. Y el señor que no dice nada. Sí. Es bien sumiso. Pero para mí debería él darle un alto pues. Exacto, hablar ya formalmente con él. Pero para él, como dice uno, puede pararse duro. Ajá. Si lo... Va a seguir haciendo mejor aquí nada más. Yo creo que él es masoquista, mi abuelita. Aquí nada más porque... Toda la gente le agarra por parejo, eh. Saber si las pobres personas saben o no. Exacto. Ella es parejo. Mira si usted, si usted no tiene que ver. Sí. Y la otra vez dijeron que dice que con un mototaxista también ella la había pegado. Ajá. Se había pegado con mototaxista. Eso no es contar. Ajá. Sí. Sí. Pero sí está raro que ande por acá. Sí. Anda escuchando también. Sí. Anda escuchando también. Ay no. Anda escuchando también. Anda escuchando también. Le va a meter miedo. Ella no va a estar bella ya Juanita. Sí. Cabal. Pero usted tenga cuidado. Sí. Sí. Pero mire. O sea como aquel cuate. No miro nada. No miro. No miro. Es que yo estaba a salir y estaba viendo para mí. Y yo señó tan ahí. Me pare a ver. Me pare a ver. Me pare a ver. Cabal. Su forma de ser. Sí. Y cabalera. Y grita para hablar. Grita. Y a enseñar su mano y sabe que está. Sí. Sí. Ella está buena para tiempo para la camioneta. Le gusta. Sí. Pero mire. Está muy calladita mire. Cómo van con los pedidos. Dice. Terminada de bañar. Tengo que entregar. Tengo que entregar. Dos. Ajá. O sea. Ayer lo íbamos a hacer como dijimos van a salir a la iglesia. Él me ha ido. Qué si cayó agua. Se ayer ya. Ya no salían. Ya. Y se fue la luz. Ah, sí. Ya no lo. No. Yo vi con aire. Alta granizo está acá bien. No, aquí solo así. main el aire. No hay... Mañana con los regresos del lavado. No hay... mal supuestamente que de plato para esta semana me lo pidieron y otro que hasta hace poco te la acaban de pedir lo bueno es que hay pedidos ya vean pedidos ya bueno pero pero tengan cuidado doña Juanita sin casacas ya hablando y hablan de sin casacas tengan cuidado así dije a ver voy a Chisca Cao como Mel solo ahí se mantiene también solo ahí se mantiene así por ahí en Chisca Cao pero en la calle de razón siempre está pendiente cuando nosotros llegamos con doña Maru ya ve que yo que ella no hace nada en su casa para la vida pura cobia la plana no cae controlando al señor o controlando a mal no se si porque solo estamos un rato viendo a doña Maruca y ya sabe que ahí estamos y ya se siente la presencia del enemigo jajaja si tiene ganas pero tenga cuidado doña Juanita si doña Juanita por su bien ignórela si lo primero que le va a hacer es alegarle va pero usted ignórela y tranquila porque ya viste que ajá ya viste que no está diciendo nada malo yo no estoy hablando cosas pero yo que la gente a veces pela a cable como dice usted miren ustedes también miren ahora tiró los mangos del aire te olió el mango o no? te olió el mango? el pie me iba a abrir él le dijo ya a la Jacqueline no, tú que nace el tamal de su padre que mujer más loca le dije que mujer más loca con el mango está rematando si Pedro hay que echarle ganas a doña Juanita y miren Dios no la abandona traemos una bendición venimos de parte de Gloria Gloria Morales y familia traemos una remesa de 770 quetzales y pidió que se entregaran efectivo entonces 100 200 300 400 500 600 720 20 40 60 65 y 70 770 doña Juanita de parte de Gloria Morales y familia yo me quedo cuéntenos que le estaba pasando me quedo sorprendida por qué yo tratando de como decimos de estirar cada día yo sé por qué como digo no tengo aquí un trabajo que se diga así por yo tanto le pido a Dios que me ayude porque queden por nosotros yo sé que mi familia yo no voy a decir que ellos no me apoyan ni me ayudan cuando ellos pueden por la situación que ellos estaban pasando todo no les puedo estar chiquiendo pues yo quisiera salir yo sola pero la verdad que no puedo yo sola hacer lo que yo tanto deseo y la verdad que con toda su ayuda de las personas ahí he estado y con mi hijo he tenido yo para mi comida también para mi bus igual he tenido gracias de verdad muchas gracias que Dios la bendiga siempre y a su familia también muchas gracias ya vea Juani pura bendición su susto ya pasó si si porque al menos yo pues me preocupo por él yo me preocupo por él porque no no tengo póngale día sábado ya me van a pagar o ya va a venir de él me va a dar mi gasto no usted usted solita tiene que ver que hace si yo tengo que ver que hago mire él le da y dice ojalá y él ojalá que Dios me bendite le quiero reconocer unos sustentados al señor de aquí porque él me vino a botar unos palos me rascó mi leña no le he dado nada él no me cobra pero yo pues me siento feo por el esfuerzo y no solo una vez él siempre me viene a ver sí él siempre es buen vecino él siempre me viene a ver pues ya se va a caer mi cocina él me viene a componer las láminas todo sí sí siempre ha tenido un sí una persona de un corazón enorme para usted sí y su familia sí la verdad que sí porque está mi corralito ahí anda él viendo yo le di y se va a caer mi corralito como quiere que lo hagamos lo voy a hacer gracias le digo yo sí sí ahí está el señor como ya no trabaja él también solo ahí se mantiene también le sirve para distraerse sí así me dice es que yo estoy en la maca miren me quería arreglar mi alambre de la luz pero me dice él si no da hay que cambiar de alambre pero como digo de aquí de la de aquí para acá y de aquí solo hace como remendado los peinos ah ahora lo que es de la casa y ves y viene directo de ahí adentro porque ese lo pusieron cuando ni bien se hizo la casa dame esto ya fue después y lo que él encontraba pedazos de alambre lo remendaba sí y ves de poco ya no alumbra por lo mismo él me dice a veces no va a querer cambio de alambre sí porque es muy delgado pero cuánto cuánto llevará aquí le digo yo bastante bastante para cambiar todo eso sí pero ahí estamos poco a poco Dios nunca me ha dejado como yo digo Dios ha sido un milagro para nosotros y a través de ustedes también nos traen las bendiciones que Dios pues no me espero sí en cualquier momento de ser somos expertos en dar sorpresas se aparecen ya ya cambia todo sí sí pero nos dio gusto verlos de nuevo saber que están bien que aprovechen y que aprovechen su bendición entonces click algo más no pues si quieren enviar ayuda para doña Juanita o para cualquiera de los casos que presentamos marquen al 54 70 89 55 o el 41 89 26 98 por fin se aprendió adiós 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 no 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 no